y aquí estamos nosotros en la pantalla de Telemedellín para disfrutar de una noche llena de romance y de compañía por supuesto con ustedes nuestros televidentes, que tal, muy buenas noches bienvenidos a Noches de Plancha este espacio que tenemos en Telemedellín para compartir con ustedes nuestros grandes amigos saben que tenemos el numeral Noches de Plancha para que nos cuenten de esas canciones y de esos recuerdos que se vienen a su mente cada vez que escuchan esta música por supuesto para que hablemos de las canciones que vamos a tener hoy y como siempre también para que utilicen este numeral para saludar a los amigos que traemos a este espacio romántico y lleno de mucho amor por supuesto para que compartamos juntos hoy con un amigo de la casa, no sin antes recordarles que empezamos con esta canción de Ana Gabriel y aquí estoy yo, una mujer además con un bozarrón dicen que es una voz muy nasal pero además enamoradora porque ella siempre con sus mariachis y su puesta en escena en el escenario pues logra llenar como nadie cada presentación que ella tiene, pues bien, así como cada presentación y lindo como nadie tan auténtico y tan él es el personaje que tenemos hoy en nuestro ser por allá ya oyeron la risa eso es él, André Rengifo oiga, se te saques de la casa, ¿no? ¿Cómo estás? Qué rico estar aquí otra vez nosotros ya estamos acostumbrados a hablar de música de plancha ya nos hemos sentado juntos y qué rico otra vez compartir este espacio con usted y con los televidentes de Noches de Plancha además porque nos encanta verte en pantalla siempre con esa sonrisa con esa amabilidad nuevos proyectos por supuesto que se vienen en nuestro canal con el Aquí te ves en ese programa de compañía que queremos ser para nuestros amigos ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿qué tal? mentira, no, empecemos de una vez de una vez, como decimos por aquí, hay que dar bombita hay que contar lo que tenemos en el canal que ha pasado, pues le cuento que sí ha pasado el año pasado teníamos unos contenidos diferentes y en este momento le estamos apostando mucho al entretenimiento en Telemedellín y le cuento, ¿se sabe quién es Catalina Vázquez? una amiga de la vida que ustedes han visto en diferentes programas en Mi Parque, Tu Casa, en La Carta bueno, ha estado en diferentes espacios de Telemedellín y de esas cosas de la vida que se nos dio la oportunidad de hacer algo entre amigos se llama Cafet In ojo pues, de una vez le digo y a ustedes también eso no es el Cafet In, no Cafet In, repítalo conmigo Cafet In no, Cafet In ah, sí Cafet, sí señora bueno, pero ¿qué quiere decir? un poquito el nombre, ¿cuál es la apuesta? me imagino algo muy cercano sí algo con un poquito de humor picante sí tiradiritas entre ustedes dos pero tiradiritas del corazón de amigos es que nos conocemos hace 20 años usted ya sabe que uno amigos se hacen bullying usted sabe que también es amiga de hace varios años y uno siempre le hace las charlitas pesaditas con el cariño porque le conoce todas las cosas los caprichos, lo que le gusta, lo que no le gusta y eso yo creo que ayuda también como a que haya una mejor relación pues vamos a estar muy pendientes de ese contenido y por supuesto de todo lo bueno que está pasando en nuestro canal con la programación como este espacio también de noches de plancha que quiere acompañarnos a ustedes a tener una noche de mucho amor nos vamos a ir con una canción que además sé que te va a llegar al corazón no solamente por la canción sino también por quien la canta a ver, cuente, a ver una mujer absolutamente espectacular María Conchita ah, pero yo ya sé por qué me está diciendo como en el programa tocamos temas de farándula y todo eso porque te fue reina de belleza era por eso era por eso además una mujer supremamente linda sí señora pero que con un talento especial para la música no solamente era cantante sino que también componía y nos vamos con una canción, una puesta en escena un video que ustedes tienen que ver cada detalle de él porque Andrés es tan ella en el escenario tan llenadora ya van a ver su pinta, irreverente, romántica pero a la vez también acertada la forma como llega la gente pues van a disfrutarlo y van a verlo por supuesto acá en la pantalla de Telemedellín les damos la bienvenida a estos noches de plancha y esta es María Conchita con su canción Acaríciame ahí teníamos en la pantalla de Telemedellín al monstruo de la canción a Rafael con esta canción provocación a Andrés y ver a María Conchita y ver también al señor Rafael es ver a una generación un poco más atrás a la nuestra pero ver esa fuerza y ese vigor en el escenario hace pensar en que todos los comienzos son muy buenos y sobre todo los timbres de voz son voces muy potentes, voces muy grandes voces como que marcaban mucho como esa generación que usted está diciendo y yo decía en los comienzos pero también es bonito cuando uno se encuentra en los buscadores musicales y ver cómo han actualizado sus videos ahora las nuevas propuestas musicales muy a la vanguardia de lo que se viene en cuanto a las apuestas audiovisuales ver por ejemplo este video de Rafael en sus apuestas nuevas de la música no solamente desde el audiovisual sino también de esas incursiones en los nuevos géneros musicales sí señora ellos no se quedaron solamente con la música de plancha sino que se han adaptado como usted dice a las nuevas generaciones hay que darle a todos los gustos a todos los públicos más bien gusto con la música ¿cuál es su artista preferido? o sea cuando te sentás en esas conversaciones de amigo en esas tertulias ¿cuál canción o cuál artista no puede faltar? no, lo que pasa es que si usted por ejemplo está hablando de música de plancha y no menciona Yuri y con la maldita primavera no hizo nada no hizo nada y usted recuerda que hicimos una búsqueda hace algunos meses sobre esas versiones en diferentes idiomas entonces yo creo que esa canción se nos fue pegando más y yo cada rato que puedo la escucho y la canto en las versiones que encuentre pero venga acá estoy con ustedes acá numeral Noches de plancha ¿cuál es esa canción y cuál es ese artista infaltable cada que está reunido con sus amigos con sus familiares a mí por ejemplo no me puede faltar Roberto Carlos usted siempre con Roberto Carlos pero es que lo amo profundamente pero que son las letras le gusta a él me gusta a él como artista me gusta a él como persona me gusta lo que irraya en el escenario a pesar de que es un personaje parco como se para y llena no sé si es su mirada o es esa sonrisa tímida como hasta tímido sí, sí, sí siento que siento que me conecto mucho con él y me parece muy bonito otro artista por ejemplo que no puede faltar además que es un bombón Alejandro Fernández ya pusiste carita ¿quién? Alejandro Fernández ¿todavía te parece bombón? sí, claro ya ha cambiado mucho pero bueno todos tenemos que pasar por esa etapa nos faltan unos añitos pero en todo caso su voz sigue esa es otra de esas voces potentes que se nota que hay una técnica vocal que son personajes que se prepararon para ser artistas y que son buenos músicos también pero mire que son personajes que a pesar de que la industria musical siga creciendo y salgan nuevos artistas yo creo que es de esos que sigue vigentes y que todavía cuando uno va a escuchar canciones oír a Alejandro Fernández con sus éxitos de antes pero también con esos del hoy me hace pensar que todavía tenemos a Alejandro para rato yo creo que sí y para muchos géneros así como tenemos a Telemedellín para mucho rato estamos enamorados de esos proyectos que hay ahora en el canal no de todo lo que viene pasando pero no me ha dicho que tal le ha parecido entonces absolutamente me encanta tu programa a ver a ver como es que se dice Cafet In eso pero si no se lo bien pero que eso no es un cafetín no Cafet In Cafet In sí señora pero si le ha gustado le ha parecido rico con cata me encanta me gusta mucho la faceta de ustedes porque sé que fuera de cámara son muy amigos pero quien no lo sepa y vea el programa inmediatamente identifica que hay un click que hay una cosa bacana entre ustedes dos y que se refleja en la pantalla y me gustan las conversaciones me gustan lo que tratan me gustan los consejitos esos tips que a todos nos sirven creo que es una muy buena una muy buena combinación y es que 20 años son 20 años pero total así que sigo muy conectada con ustedes y con toda la programación de Telemedicine para ver todo esto nuevo bueno todo esto que ha llegado y que seguirá llegando a la pantalla de nosotros te quiero muchísimo nosotros también te queremos muchísimo gracias por haberme acompañado porque te quedaste hasta las 10 de la noche solo para no faltarnos a esta cita romántica ya saben esta es otra que de pronto algún día la verán en Cafet In porque es amiga de la casa también gracias a ustedes pues vamos a seguir a vos y a cata por supuesto para ver qué más me viene con ustedes y con toda la programación de nuestro canal en esta programación pensada para ustedes porque aquí te ves y en este momento nos vamos bueno yo hice por supuesto lo de Alejandro Fernández porque a esta hora llega a la pantalla de Telemedicine pero no llega solo llega con esta mujer increíble absolutamente espectacular Cristina Aguilera con una voz increíble que me encanta como lo hace con una canción absolutamente dedicable así que ahí les dejamos el bichito de la dedicación por si usted a esta hora quiere hacer una llamada está temprano 10 y media de la noche todavía puede llamar con esta canción que dice hoy tengo ganas de ti nos despedimos de esta noche romántica en Ciudad Enamorada esto es Noches de Plancha disfruten de toda la programación de nuestro canal y nos vemos y nos vemos